Esta semana se ha celebrado el taller de autoprotección para mujeres contra la violencia de género y agresiones sexuales que ha contado con la participación de más de 60 mujeres que se han mostrado muy implicadas en los conocimientos impartidos que sobre todo han supuesto un acercamiento a los mecanismos y herramientas que permitan que puedan defenderse y evadirse situaciones de riesgo. El perfil de las escritas ha sido muy variado también en cuanto a edades y preparación física. En primer lugar la aceptación ha sido impresionante porque han pasado por aquí sobre unas 64 personas, son mujeres, y el perfil ha sido muy variopinto porque desde niñas con 14 o 15 años hasta algunas mujeres ya muy metidas en los 60 y casi 70 años. O sea que ha estado enormemente bien representada la mujer. El primer objetivo que se hace es poder proyectar para muchas un desconocimiento que hay que pueden adquirir simplemente con asomarse a este tipo de talleres. Es verdad que luego hay que desarrollarlo y hay que hacerlo en el tiempo para que esto se afiance en el conocimiento de cada persona. Pero sí es verdad que se ha querido mandar un mensaje que la fuerza interior la tenéis todas las mujeres y que podéis sacarla en cualquier momento y que simplemente lo que hace falta son mecanismos y herramientas para que podáis sacar esa fuerza interior. Y muchas han dado cuenta que pueden. La parte de impartir los contenidos ha sido lúdica y adecuada para todo tipo de mujeres participantes con el fin de ofrecer un primer acercamiento a la autoprotectación y defensa. Bueno los ejercicios en principio yo tenía muy claro que un curso de defensa personal al uso no iba a servir para nada porque mi experiencia de 29 años en las artes marciales me han hecho ver que si tú le metes 40 técnicas a una persona cuando sale en una hora y media o dos, cuando sale por la puerta y dice ¿cómo me voy a ganar con la derecha, con la izquierda? No se acuerda. Entonces para mí es más importante ofrecer y descubrir esas herramientas para que coja reflejo, esquiva, evasión, incluso pueda golpear en un momento dado para salvar su integridad física. Y la verdad que empezaron un poco el grupo un poquito cortada pero luego se soltaron, se soltaron. Madre mía, era un ejército vaya. Debido al éxito de participación y a la alta demanda se está trabajando ya en la posibilidad de ampliar estos talleres de acercamiento o poner en marcha incluso nuevos cursos de autodefensa más extensos. Como un grupo de mujeres muy amplio y parece ser que la aceptación ha sido muy buena, incluso yo tengo ya lista de espera de gente, de mujeres que me han dicho que no me había enterado, que tal, que no sé cuánto, incluso algunas, ya quieren, o sea, van a venir sí o sí, aunque no están apuntadas. Y yo he dicho, sí, que yo que me voy a buscar un lío. Pero dicen que quieren verlo, que las amigas, claro, el primer día no sabía nadie de qué iba, pero cuando salieron por la puerta, pues tú sabes, la voz populista, ha corrido la voz. Y digo, oye, mira que hoy quiero venir con una amiga mía, que no sé cuánto. Total, que la verdad que la aceptación hace prever que hagamos más cursos para que se pueda no solamente conocer, sino ampliar conocimientos.